Vamos de nuevo a Samaniego Nariño a escuchar a Otipatiño, nuestro alto comisionado para la paz. Lo que promete. Que no se desanima con los obstáculos, que coge nuevos bríos, nueva berraquera, cuando los que se oponen a la paz total con cambios, esos que creen posible regresar al viejo camino y gritan, amenazan, vociferan, tratando de asustar a la gente que votó por Petro, intentan asustar a ese pueblo que hizo posible la victoria pacífica de un gobierno que rompió la tradición de los que mantienen el poder a punta de falsas promesas, de engaños y de trampas. Durante estos treinta y cuatro años, la paz total no fue posible. Hicimos una constitución en mil novecientos noventa y uno, que nos permitió construir esperanzas y nuevos gobernantes locales, pero nunca llegamos al poder nacional. Las economías ilegales crecieron arropadas bajo el manto de malos gobiernos y de un modelo económico neoliberal que se fundió con la economía narco, con la economía ilegal, con la economía violenta y corrupta, dominando vastas regiones y poderes en el país. La clave de la paz total es hacer de las comunidades, los ciudadanos, su territorio, su cultura, su ambiente, su vida misma, el protagonismo, el protagonista principal. Este nueve de marzo de veinte veinticuatro, podemos decir, ¡qué alegría estar aquí en Samaniego! ¡Qué satisfactorio venir a compartir con las comunidades del pueblo pasto y el pueblo agua, con los amigos de los reguardos del sande y la montaña, con los campesinos de las diferentes veredas en estos municipios de la Llanada, Santa Cruz, Guachavés, Providencia y de aquí de a Samaniego, para decirles, ustedes todos son los protagonistas de la paz. Produce gran orgullo que el gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, nuestro presidente, sea un gobierno del pueblo, que se materializa en la esperanza de los rostros que observo, de compatriotas, de ciudadanos que han sufrido el rigor de la violencia y la exclusión, y que siguen buscando de pie un mejor destino para sí mismos, para sus hijos, sus hijas, sus madres. De eso se trata la territorialización de la paz, derrotar la violencia, construyendo el Estado Social de Derecho, promesa central de la Constitución del 91, transformar las economías ilegales y dañinas que generan dinero, pero que no generan progreso, en economías legales y amables con los seres humanos y con la naturaleza. Y hoy venimos acá, no para soñar, no para hacer promesas, sino para anunciar el nacimiento de un nuevo departamento con cultivos lícitos, con explotaciones mineras, cuya propiedad legalizada está en manos de quienes la están trabajando, con vías de comunicación donde se pueda discurrir sin miedo y para que la producción pueda ser comercializada dignamente. Escuelas y servicios públicos que mantengan a los jóvenes en sus territorios. Seguridad, seguridad para que todos y todas se puedan movilizar sin el peligro de las minas antipersonal y sin el temor de quedar en medio de un combate o ser sometidos a quien tenga un arma. Territorializar la paz es que los gobiernos locales, el departamental y el nacional, nos sumemos todos a recuperar la vida para todos y derrotar la muerte y el miedo. Territorializar la paz es construir la gente de aquí, la que vive en las veredas, la que vive en el casco urbano, con todos y todas, los que estudian, con los que trabajan, con los jubilados y los que pese a su edad no alcanzaron a jubilarse. Por fortuna para estos municipios, para este departamento, para toda Colombia, tenemos un gobernador elegido por su pueblo y comprometido por su pueblo y con la paz. Y también, feliz coincidencia, hoy en día también unos frentes guerrilleros que han escuchado el clamor de este pueblo y están decididos a transitar el camino hacia la vida civil, contribuyendo a la transformación del territorio y las economías ilegales. Facilitar ese tránsito es tarea de todos, de los empresarios, de los gobiernos locales, de la gobernación, de la fuerza pública y, desde luego, del gobierno nacional. Para todos, en esta bella región, aquí en la subregión de Abades, en Nariño, están haciendo la paz total y se hace presente la belleza de toda Colombia. Muchas gracias. Esas serán las palabras del doctor Oti Patiño, alto comisionado. Gracias. 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 Gracias.